Algo que llene tu corazón esta noche. ¡Aleluya! ¡Cristo viva! ¡Santo es Señor! Pasarán los días, pasarán los meses, pasarán los años Llegará el momento en que estaré partiendo Si a la eternidad Y en ese momento en mi no habrá lamento En mi no habrá tristeza Porque el amor me ha creído Y eterno en mi sincubirar Mientras que en la tierra hay tribulaciones Hay obras, hay guerras Hoy mi Jesucristo, Pablo, Dios, Martín Me verán pasear Que no me olvido todo lo pasado, todo lo sufrido Y en el sincubir estoy yo con mi guitarra y le voy a cantar Por eso no quiero que en el cementerio se derrame el llanto Prefiero que cante todas las canciones que Cristo escribí ¡Siempre puede asciende, siempre puede asciende, siempre puede asciende, siempre puede asufruir! ¡Por eso no quiero que en el cementerio se derrame el llanto! ¡Prefiero que cante todas las canciones que Cristo escribí! Para qué sufrir mi hermano, si este cuerpo ya no siente, ya nada es igual, gracias Señor, gracias. Mirando por el barco que sale del puerto se estará marchando, y en otro puerto con ternos hermosos me recibirán. Pasarán los días, pasarán los meses, pasarán los años, yo estaré junto con este renglórico mi salvador. Mientras que en la tierra hay tribunaciones, hay amres, hay guerras, hoy Jesucristo para los jardines me verán pasear. Quedará en olvido todo lo pasado, todo lo sufrido, y a Jesucristo yo con mi vida le voy a cantar. Por eso no quiero que el cementerio se derrame el llanto, pero yo quiero que cante todas las canciones que Cristo ha recibido. Música Música Prefiero que canten todas las canciones que Cristo a escribir. Siempre puedo sienta, siempre puedes liberarte, siempre vas a muerto. Para que desplieces, para que amantes, para que sufrir.